Buenas a todas gente, estamos aquí, segunda jornada de la Champions, partido contra el Inter de Milán, jugando en casa en el Camp Nou. Como siempre, cuatro minutos, dificultad clase mundial, alienación que viene por defecto, quitando a Sergi Roberto y poniéndose medo. Y pues a ver qué tal se nos da este partido, partido importante, que va a ser bastante clave, porque en principio el Inter tiene pintado que va a ser el equipo con el cual nos vamos a disputar la primera plaza. Y va a ser importante sacar un resto positivo, venimos de la primera jornada en la que ganamos, jugando contra el Borussia Dortmund en el campo del Borussia, en el Signal Iduna Park. Así que bien, fue un buen inicio, partido muy duro, se ganó con un gol solitario de Leo. Bueno, un golazo, os recomiendo que lo veáis, si no lo habéis visto. Y pues vamos allá. Ahora, bueno, que estoy pensando, en el primer partido se me olvidó poner a Dembélé, digamos, para jugar, lo tenía puesto en reservas y aquí pues no lo he cambiado. Sigue estando... ¿Fuera juego? No, sí, sí. He sido tendado en Belén en reservas así que no puedo usarlo. Fantástico, Ander. Vale, vamos a jugar con calma. Aquí me van a ayudar. Bien. Vale. Vale. Uf. Qué bien le ha hecho el defensa ahí. Aquí me da la delantera del Inter, eh. Eso es todo con... ¿Llegas, llegas, llegas, Marc André? Bien, calma, calma. Ay, que tenemos a Lautaro. Posible fichaje para el Barça. Está negociando. Bueno, bueno, por la información que se sabe, el jugador quiere venir. Pero lógicamente, pues también depende de que el Inter lo quiera vender, que lógicamente sabe que si el Barça lo quiere, que tampoco puede hacer nada. Porque evidentemente el Barça es un paso más que el Inter, con lo cual el club tiene que entenderlo y dar prioridad a lo que quiera el jugador. Aparte, es un jugador que ya lleva tanto tiempo en el club que ya es un jugador importante, pues que mínimo que al menos facilitarle la salida. Pero lógicamente tampoco lo van a regalar. Entonces ahí está la cosa. Y más ahora que con el tema de la pandemia, pues el presupuesto de los equipos ha bajado drásticamente y ahora pues lo que se va a hacer en muchos fichajes es poner jugadores de truque entremedio. Entonces, claro. A ver, a ver qué haces. Sabes que a mí es un delantero que me gusta, pero... ¡Dale, dale! ¡No! Es un delantero que me gusta, pero tampoco... O sea, que si viene bien, pero que si no viene, tampoco... Tampoco creo que haya que alarmarse o considerar que hemos perdido una gran oportunidad. Sí, lo tengo que ver. Es un delantero muy versátil, muy joven. Me recuerda a Alexis Sánchez en sus buenos tiempos. Que lógicamente ahora ya... Alexis Sánchez es... Prácticamente... Voy a decir que prácticamente un ex futbolista, pero no, porque últimamente en la... Bueno, la Serie A, ahora justo que acaba Barcelona, hizo unos muy buenos partidos con el Inter. Luego tienen a Lukaku. Lukaku también es... Es el típico... Ojo que la liáis. Es un delantero que intimida, lógicamente. Un jugador tan alto, tan corpulento, es como... Te toca y... Y te envía al campo del filial, ¿sabes? Si quiere. Ojito. Eh... Qué mal, qué mal. Vale, vale, la recuperamos. Semedo. Vale, vamos a jugarla con calma esto. Hay que sacar el balón bien. Y la hemos sacado bien, no. Lo siguiente. Volvemos a medio. Es roja, ¿eh? Es roja, ¿eh? Es roja, hombre. Hombre. Pues es cosa importante, ¿eh? Porque Christian Elexen es uno de los jugadores más importantes del equipo. A ver, vamos a ser sinceros. Tampoco es para... Tampoco es roja. Al menos para mí, el gusto, pues, amarilla y pa'lante. Y eso, importante, porque, obviamente, hemos tenido que hacer cambios para ajustar otra vez el esquema del equipo. Mírala. ¡Uy! Un poco más y le he visto dentro. Han tenido que quitar a Lautaro, que era el mejor jugador del equipo. Y para meter a Sensi en el mediocampo. Así que... Bien. Fuera, fuera. Bueno, la sacamos antes. Volvemos a medio. ¡Es un terrible Griezmann! ¡De John! ¡Messi con el cuero! ¡Ah! ¡Sí, señores! ¡Así se roba una pelota! ¡Menuda entrada! Defendemos, defendemos. Pues nada, hay que intentar aprovechar que están con un jugador menos. Bueno, partimos con la suerte como ganamos el primer partido. Digamos que no tenemos esa, digamos, necesidad de... Esa necesidad de ganar. Y al fin y al cabo es un partido contra el Inter, que es, pues, dentro de los partidos que hay, es uno de los partidos que se puede pinchar. Aunque... Siendo justos en el Camp Nou, no deberíamos pinchar ninguno. Pero bien, todo importante, mantener portería a cero. En el momento del primer partido tampoco encajamos. A ver si este podemos acabar igual y tampoco encajar goles. Defendemos, recuperamos, recuperamos. Vale, vuelvo a otra posición, Clement. Buena, Busi, buena. Que muy lento, Busi. Y Suárez tampoco destaca. ¡Hala! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Es tuya, Leo! ¡Es tuya, Leo! ¡Vamos! 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 ¡Grande, Leo! ¡Grande! ¡Enorme, Leo! ¡La estrella del equipo! ¡El Camp Nou rendido a su estrella! La ha definido muy bien, ¿eh? Buenísimo. Vale, vale. Y... Ojo, es el siguiente partido... Inter-Borussia. Que la verdad es que... Va a ser clave para ver qué equipo va a ser el que se va a jugar el segundo puesto. Bueno, doy por hecho que voy a salir al primer puesto. Aquí a lo mejor... Me estoy sobrando un poco. Y es el Inter ha hecho un cambio. Se ha ido... Se ha ido... A Samoa. Y estoy a ver viendo quién ha podido ser el cambio. Sensi, que es el contraguante. Brozovic, que ya estaba jugando. Más como que ahora... Más adelante ya veré cuál ha sido el cambio. Vale. Aguantamos, aguantamos. Así mira Alexis Sánchez, creo que ha sido el cambio. Pues justo veo ahora que está muy enterito. Defendemos, defendemos, defendemos. Volvemos, volvemos. Vale, Griezmann. No, no, no. He tocado balón. Se va vecino. El número 23. ¿Quién es este? Varela. Entra Varela, vale. Voy a aprovechar. Voy a hacer cambios yo. Entre Brad Boyd. Voy a poner entre Sergi y Roberto en medio campo. Y a mí me gusta que jueguen todos. Que si no... Y Arturito... Bueno, voy a guardarme el cambio. Por si luego pasa cualquier cosa. Y pues sí, creo que sea... Me gusta hacer... Que jueguen todos. Es que si no... Juegas todos los partidos con... Con todos los titulares. Y al final... Se hace digamos un poco... Monótonos jugando siempre los mismos. Qué buen movimiento Brad Boyd. Y Brad Boyd que a mí la vez que me gusta mucho como jugador. O sea, no tiene nivel para ser delantero titular en el equipo. Claramente. Que pongan el muro de Clint Floyd. Pero para ser... Suplente. Cumple perfectamente lo que se le pide. Nada para aquí el pase, pero bueno. La magia de Brad Boyd. Bueno. La hecha todo excepto lo más fácil. Volvemos a recuperar, no hay problema. Suárez. Luis Suárez es sobre Sebasta. La tengo... Muy buena intervención. Ah, esta no se podía fallar, eh. Vale, presionamos. Tengo que quitar al largo. Y aquí recuperamos. Vale, voy a hacer el último cambio ya. Minuto 80. Voy a ir un poco desobrado. Voy a cambiar a Messi. Messi por Ansu. Así que descanse... ¿Esto no es falta? ¿En serio? Vale. Banda ajustada tendrá... 10 minutitos. Que no me lo creas, Leo Messi. Lo han cambiado, como han visto a los argentinos. Manolo, su equipo va ganando y él ha marcado el gol que los ha puesto por delante. Así que no entiendo muy bien este cambio. El partido se encabezó. Yo tampoco, porque voy muy desobrado. Primer balón que toca Ansu. Ahora es cuando el primer balón que toca... genera el primer gol. Ya sería la hostia. Vale. Aguantamos. La idea va a ser ahora cuando recuperamos el balón... que ya sea la última posesión. El que esta vaya a ser... la última jugada del Inter. Y más que es que no sé ni si me va a dar tiempo a mí a jugar la última posesión. Porque las están teniendo todos ellos. Vale. Último minuto. Vale, aquí no pueden marcar. Portero, fácil, fácil, fácil. Arbitro. Es el final. No. 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 Ahí la hemos liado. Debemos que la ha recuperado. Ya está. Victoria. Victoria. Vamos. Seis puntitos ya. Bien. Pues nada. Pues bien. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por ver este gran partido. Y nos vemos en el tercer episodio. Y a seguir con nuestra aventura aquí en la Champions. Que de momento nos está saliendo muy bien. Un saludo a todos. Y nos vemos. Chao.